bueno entonces aquí seguimos ya vieron comentarios ahí está y así se comenta así se comenta detrás de cámara no si ya ya oyó la gente yo no sé como que dejó rolos de canela de bolados de canela como es que le llaman este es el rayadito bien bonito qué querés ¿Qué pasó? Voy a compartir el video de la paloma para que lo vean todos Espera, hace un título de tira lo que va a poner A Tuntún, le gusta la paloma Y no ya dijo a Tuntún que le encanta Porque nos comían los mocos, los tacuacines ¿Tú crees que los mocos iba a decir? También Oye, Tuntún hace mucha gente, mira vos Los juros, es la gente que jura Aquí comían los cusuquetos Anda a ver cuánto lleva el live ¿Es el que más lleva? El que se ha viralizado Está viral ahorita, está viral Millones de vistas Y la gente compartía el video Eh, miren, si lo denunciamos o no Esto es así, va, ¿verdad? Sí Es que no pueden ver algo bueno que ya Ya estoy ¿Y esos qué son bolillos? Pues estos son 20 de junio No, no, estos, estos Sí, son bolillos De la paloma, de los nudos, ¿por qué los nudos? Sí, subiendo No, deben de andar subiendo videos de palomas Ah, subí la paloma a Tik Tok Sí Fátima, relaja, voy a probar ¿Tú comienzas? ¿Se tiene el niño que ya va a caerse la hamaca? Ay, Brandon Acuérdese que ya pegó una buena aterrizada Por andar, estar haciendo eso Allá en la calle se fue de boca Mira, un look No, y lo bueno que allá también cayó en el, en el, ¿cómo se llama? En un idiomático que tiene para ir al, al, al mar De unos amarillitos, unos chiquitos que tiene Allí cayó de cabeza Brandon, ¿te acordás la mal matada que te diste? Brandon, por estar jugando a la hamaca ¿Me va a caer? ¿Vos te acordás la matada que te diste y seguiste en casa que estaba buscando? Eh, va ¿Cómo llaman eso? No, ya no ¿Cómo se llama? No, ya no Ya se marella uno, va a ir a la edad Marilla, sí Si, yo me jodí después de los 30 años Porque hoy intento subirme los palos y ya no puedo Me marella uno ¿Qué quieres, pues? Es la práctica Vieja, vieja En la dale uno, uno de esos quieren, pues, en la dáselo, al niño En la dale uno Está caliente ahorita Ey, loco Vieja ¿Por qué no le haces una de eso? Ángela, dejaste de practicar y dastele palos Sí, dejé de practicar ¿Y qué es el problema de dejar la práctica? Ya la regué Sí Y no, ahí está por los botes de 20 W40 Me acabé ya Lo que me suba, me subo No Pero sí, pero después termina con palos Le cuento que me suba Pues sí, pero los vagos son los malos Eso sí, amigo Pero no importa Mira la máquina comiendo llave Comiendo a andar, vieja Ah, no Aquí sí estamos en aventura, Fátima Criticar a esa familia es la mala suerte Criticar a esa familia es la mala suerte Cayó tu hermana, amigo Cayó tu hermana, vieja Cayó tu hermana Criticamos a Tuntún ¿Después qué dijo Tuntún? Yo ya te he dicho que andas hablando No, ¿cómo fue el que dijo? Criticar a esa familia es la mala suerte Que después a uno lo critican A ver, le deja que le dimos a Brandon No le deja que se ve enojada, pero también se enoja Está resentida Está resentida Está resentida No, es que para si no me gusta con que juegue con él Ya le dije Chulada sus caricias No acariciara a Samuelito Yo lo voy a voltear de cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué no me va a tirar? ¿Para qué no me va a tirar? Es que no es un caricias Es que yo también no me sintiera torturado ¿Crees que es caricias eso? No, solo tener un tío así Es que esto pero va a ganar Sí, le encanta Son rizadas las que se tira el bichito No le gusta el tope en la barba Háganme unas aquí sin canela A papá sí le gusta Sí Y no hay hojas pues Allá hay hijos de aguacate Allá fue donde fue a traer la caña Allá está el perol Miren gente La montaña Que se mira hasta lo último Allá Va chira Sí, es el perol Es el perol Mira el perol chira que está allá ya lo vio ¿A dónde? Allá en frente Ah, allá lo vio Sí, sí, sí Colmillo de diablo De chucho Allá está el ganado Qué chula Platitos pero dejo de para pastel No Si te agarra de juguete No entendés vos Yo Y no echando estaba Aquí Sí Yo estaba haciendo las donas Bueno damas y caballeros Y para todos aquellos que están viendo este video Retrocedanse con los videos anteriores Porque ahí hemos ido a dar un tour Por la casa de Patty La nueva casa Va y para los que no conocen Ella es la mamá de Patty Ahí está Para los que se han metido en este video Y les ha resultado ahí Retrocedan Que hay más videos atrás La mamá de Patty Es la que Trajo a este mundo La muchacha Eso quiere decir que la mamaba Ajá Vaya ella Sí La trajo a este mundo Y si don Roberto hubiera traído al mundo A Tuntún A Mundo No pero ella lo hubiera traído al mundo Hubiera traído algo Que así Mixi 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 Ah Mixi Está bonito es el nombre Mixi Ah Fatima Mixi Y a ver cómo le querían poner usted No No Toma agua No pero está bien bonita Primera vez No igual Primera vez A mí las cosas raras Pero usted lo había escuchado Entre todos nosotros Ajá Ajá Más Fatima Mixi Yo porque ahora estoy abriendo ¿Cómo lo va a poner aquí? Primera vez Igual que el nombre mío Primera vez Yo no No yo oí un Samuel de Jesús antes Pero yo sé que usted lo escuchó aquí Antes cuando ellos lo dijeron Ajá Es que usted Ay qué grande relajo Cuando usted va Él ya viene Bueno y ahorita aquí Él está poniendo Así lleva el majar blanco Ahí está Mira cómo es el mensaje Ella Se maja a ella Pero la pata y la pata Acaba ¿Por qué está? Quique 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 La va a regañar Quique La va a regañar Quique Dejalo Sí Qué bonito Si ¿Quién no se va a enojar Que se lo toquen? Yo No te enojas Vaya Tuntún Abuelo no se enoja Que se lo toquen Bien ve Estoy hablando con los Fátima Se está ignorando Con la dona en la mano Me quedo No se está No se está Ahí ve Ahí ve Ahí ve Ahí ve Le cabe ahí Ahí ve Te cuesta Ahí le cabe Ahí está Pero dale más huevo No tiene No tiene No tiene Dale más huevo No se está Chucando No tiene Te ayúden No lo partí bien No lo partí bien No lo partí bien ¿No? ¿Dos? ¿O tres? ¿Oro malito? Ya estuvo No, todavía falta el chileo, Kike Ey, loco, loco Solo el papá le echan las culpas A mí me cae mal eso Que las madres de familia Ay, ya te va a pegar tu papá Aún no lo dejan de ogro Porque no le pegan esto ya Aún no le dejan de ogro Ahí viene Ahí viene su papá, ya va a ver No, va a esperar en el caso de este Rodrigo No, va a estar con Lucas No, pero fíjate que normalmente así hacen Yo he oído un montón de madres A tu papá le voy a decir Yo creo que Rodrigo es la única que Si es que le ha pegado la chata, porque a Óscar No creo Mi mami nunca me dijeron porque sabía que si no sabía mi papi no ¿Cuándo se lo merece? Y Óscar? Nunca, nunca Óscar Nada Vaya Rodrigo Vaya Rodrigo Vaya Rodrigo Porque yo lo mismo Nunca te has enojo a con esta creación Nunca te has enojo a con esta creación Oiga pues como no se van a enojar Si es normal niña No, 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 no se quiere reconfinarse Sí No, 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 esto lo vamos a arreglar en el próximo video